Música Se ha llegado el momento, ya tita del alma, haga hablar de ti te espirá Música Esperé mucho tiempo, a ver si cambiara, si tú, divertida Música Al principio dijiste, que ya que vinieran las nieves de enero Música Dirán era la virgen y luego casarse bien primero Música Y ya se fueron las nieves de enero, y llegaron las flores de mayo Y al hotel me ha guardado a lo macho, y mi amigo dolor me lo caño Música 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 Y ya se fueron las nieves de enero, y llegó el infierno Música 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 Al principio dijiste, que ya que vinieran las nieves de enero Música 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 Música